Aprenderemos sobre los animalitos, desde algo tan pequeño como un ratoncito, hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! A mi perra Nala no se le daba muy bien jugar a atrapar la pelota. No es que no sea lista, porque puede abrir armarios y la puerta principal puede hablar con nosotros e incluso escapar de patios vallados. Lo que no sabe hacer es buscar. Bueno, no debería decir que no sabe. La primera vez que le tiró una pelota, la perseguí y normalmente la devuelve. Pero la segunda vez que se la tiró, se queda mirándome como diciendo, ¡Te he devuelto la pelota! ¿Qué perdiste? ¿Por qué la vuelves a tirar? La única manera que he encontrado de engañarla es que juegue a buscar la pelota con un perro al que le gusta jugar a atraparla. Cuando otro perro corre detrás de la pelota que tiro una y otra vez, Nala corre con el otro perro. Lo perseguirá, jugará y retosará con él. No le interesa lo más mínimo la pelota, pero le encanta ser sociable y jugar con amigos. Hay muchos caminos diferentes por los que podemos caminar como cristianos. Muchas veces las oportunidades de ir en una dirección u otra se presentarán en tu camino. Tal vez tu familia ha tenido que decidir si mudarse a un nuevo estado o si uno de tus padres debe aceptar un nuevo trabajo. Quizá tu familia ha tenido que decidir a qué colegio debes asistir o incluso si puedes irte de vacaciones. No siempre es fácil saber por dónde nos quiere guiar Jesús, pero si oramos y le pedimos que nos guíe, seremos capaces de reconocer el camino que él quiere que sigamos. A veces, él tiene que llevarnos por el camino correcto como yo tengo que hacer con Nala. Si prestas mucha atención, Jesús te ayudará a tomar buenas decisiones y te sentirás feliz. Querido Jesús, ayúdanos a seguir tus pasos. Solo con tu ayuda podremos tomar las mejores decisiones en todo y seremos muy felices. Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Sigamos aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con Un Planeta Maravilloso.